¿Cuántos han venido para oír la voz de Dios? La Biblia dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la Iglesia. Mateo capítulo 22, versículo 29. Entonces respondiendo Jesús, les dijo, estaba hablando él a los escribas y fariseos, a los intérpretes de la ley, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Otra traducción dice, erráis, porque no conocéis la Palabra o las Escrituras e ignoráis el poder de Dios. Otra traducción dice, erráis, estáis en error, porque no conocéis el principio de Dios, la Palabra y el poder de la Escritura. La ignorancia de la Palabra de Dios es tan grave, que te puede causar daños eternos. Esta noche terminamos el volumen quinto, número cinco, de esta serie del volumen uno, dos, tres, cuatro y cinco, del poder de la Palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, háblanos con poder y autoridad en esta noche. Dios mío, mío mío, delante de tu presencia, y reconozco mi dependencia en ti. Te pido que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga, que tú nos hables bajo el poder de la autoridad de tu Palabra, porque cuando tú hablas nadie se puede mover. Te agradecemos por la cruzada, por todo lo que tú hiciste aquí en Dallas, Texas, desde el viernes por la noche, las almas que han sido salvas. Te agradecemos por el conocimiento de tu Palabra, que tú has impartido de esos días. Me humillo, Señor, reconociendo que no soy nadie delante de ti. Te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podés sentar, hermanos, por favor. Gracias. La ignorancia de las Escrituras, o la falta de sabeduría de las Escrituras, es la razón que hoy en día tenemos tantas sectas, tantas falsas religiones, y tantas interpretaciones equivocadas de la Escritura, porque no examinamos la Escritura, porque no conocemos las Escrituras. Los predicadores de hoy surgen y sencillamente predican y tienen sus nuevas revelaciones, y la Iglesia, al invés de estudiar, escudriñar y pesquisar e inquirir a la Palabra de Dios para saber si es verdad o no lo que están predicando, sencillamente aceptan como hecho de Dios que se tornará un dogma por no haber conocido el valor de la Palabra de Dios. Alrededor del mundo, hermanos, donde hemos predicado, en 59 naciones, en todos los continentes, con este viaje que fuimos a India, con esa cruzada extraordinaria en Madras, que tuvimos 70 mil personas en agosto, que se convirtieron 6 mil y 700 personas, nosotros completamos 17 veces la vuelta alrededor del mundo, 17. Para que usted tenga idea, hermanos, de las sectas de religiones falsas que hemos visto en China, que hemos visto en Corea, que hemos visto en Europa principalmente, que hemos visto aquí en los Estados Unidos, en la América Latina, sectas, hermanos, que han inducido y han engañado aún a cristianos, aún a hombres y mujeres que se creían idóneos y capaces y sabios en la Escritura, por dejar de analizar la Escritura y por la ignorancia de la Palabra de Dios, han adherido a todo tipo de enseñanzas. Y se han llevado una gran sorpresa, que no eran maduros ni arraigados en la Palabra, como ellos creían. Abra tu Biblia, Mateo, capítulo 12, y versículo 3. Como usted sabe, yo te voy a dar 5 segundos para que usted le abra. 5. 5 segundos solo. Mateo 12, versículo 3 dice, Pero él les dijo, ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿No habéis leído? ¿No conocéis la Escritura? ¿No habéis leído? Mateo 19, versículo 4. Él respondiendo les dijo, ¿No habéis leído que el que hizo desde el principio, el que los hizo desde el principio, varón y hembra los hizo, ¿No han leído? ¿Cómo es posible que iglesias cristianas puedan adherir a la homosexualidad y al lesbianismo? Cuando la Biblia está escrita, ¿No has leído que desde el principio Dios creó, varón y hembra los creó? ¿Cómo es posible? Mateo 22, versículo 29, que acabamos de leer, Erráis porque no conocéis el poder de la Escritura. Erráis. Juan capítulo 20, Y el versículo 9, Mira lo que dice la Escritura. Juan capítulo 20, Y el versículo 9, Porque aún no habían entendido la Escritura, Que era necesario que él resucitase de los muertos. No habían entendido la Escritura. No habían entendido. ¿No es interesante? Hechos capítulo 13, versículo 27. Esos dos capítulos. Hechos 13, 27. Hechos 13, 27. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, No conociendo a Jesús, Ni las palabras de los profetas, Que se leen todos los días de reposo, Las cumplieron al ordenar. No conociendo las palabras. No conociendo la Escritura. Una vez un predicador estaba predicando, Y decía, Y David oraba tres veces al día. Y el pastor estaba en la plataforma y decía, Daniel, hermanos. Pero es como está muy similar, Daniel y David, Él se equivocó. A veces es normal. Y David oraba tres veces al día. Y el pastor en la plataforma, Daniel, hermano. Pero él no podía ir. Y David oraba tres veces al día. Y los hombres malos, envidiosos, Le hicieron la ley. Entonces, Tomaron a David, Un hombre de Dios, Y lo echaron, En el foso de los leones. Y se dio cuenta que no era David, Pero era Daniel, Pero ya había echado el pobre David, En el foso de los leones. Cuando echó a David, Se dio cuenta, Paró el mensaje y dijo, David, salte de allí. Ahí es el lugar de Daniel. El león te va a comer. Salte de allí, David. Ahí es el lugar de Daniel. La escritura, Es hecha, Para que usted, La analice, La escudriñe, Para que usted la conozca, Como lo he dicho, En casi todos los videos de los volúmenes, Que hemos grabado esos días. En ningún lugar del mundo, Ni musulmás, Ni árabes, Ni comunistas, Nadie, Nunca he perdido un debate, Una disputa con nadie, Porque esta palabra resiste, Cualquier embate del enemigo. Nunca, Nunca, Esa palabra, Va a perder, Para alguna secta, O alguna religión falsa. Nunca. Segundo Corintios, Capítulo 3, Versículo 15, Y aún hasta el día de hoy, Cuando se lee a Moisés, O sea la ley, El Pentateuco, El Yeshiva, El Torah, Cuando se lee a Moisés, Es el velo, Está puesto sobre el corazón de ellos. No, Entienden la escritura, No pueden comprenderla. Juan, Capítulo 5, Versículo 38, Juan, Capítulo 5, Versículo 38, Mira lo que dice la escritura, Ni tenéis su palabra morando en vosotros, Porque quien el envió, A quien el envió, Vosotros no creáis, Es cubriñarles la escritura, Porque vosotros os parece, Que en ellas tenéis vida eterna, Ellas son las que, Testemunio de mí, Versículo 45, No penséis, Que yo voy a acusarlos, Delante del Padre, Hay quien nos acusa, Moisés, En quien tenéis vuestra esperanza, Porque si creyeste Moisés, Creerías a mí, Porque él escribió, De mí, Pero si no creeréis, En sus escritos, Como creeréis, En mis palabras, No podían creer, Antes que Abraham, Fuese yo soy, Tú no tienes 30 años, Y dices que conoce a Abraham, En verdad, En verdad te digo, Antes que Abraham fuese, Yo soy, Antes que Abraham fuese, Yo soy, No podían entender la escritura, No podían entender la palabra, Segundo lugar, Ella contiene el mensaje, Que debe ser entregado, El mensaje de un predicador, Él no debe comprometerse con su concilio, O con su supervisor, O su superintendente, Él no debe comprometerse con nadie, Él no debe comprometerse con el hombre, Ni la posición del hombre, Y nadie, Él debe entregar el mensaje, Que es de Dios, La palabra de Dios, La unción de Dios, Y como ella es, El hombre de Dios, Predica, Como la palabra de Dios es, Jeremías capítulo 23, Jeremías capítulo 23, Mira lo que dice la escritura, En el versículo 28, El profeta que tuviera un sueño, Cuenta el sueño, Y aquel que informe mi palabra, Cuenta mi palabra verdadera, Que tiene de ver la paga con el trigo, Dice Jehová, No es mi palabra como fuego, Dice Jehová, Y como martillo que quebrante la piedra, Cuando tú predicas, Tú predicas con la unción del poder de Dios, Tú predicas bajo el poder de Dios, Y la palabra rompe, Porque el yugo rompe, Quiebra y pudre el poder del diablo, Es la unción del Espíritu de Dios, Y cuando tú la predicas, Ella rompe el poder del diablo, Jeremías capítulo 1, Y el versículo 7, Y me dijo Jehová, No digas soy un niño, Porque a todo lo que te enviaré, Yo eras tú, Y dirás lo que yo te mande, Lo que yo te diga, Dirás mis palabras, Versículo 17, Tu poesín y tus lomos, Levántate, Y hablarás todo cuanto yo te mande, No temas delante de ellos, Porque para que no te haga quebrantar delante de ellos, Capítulo 11, Versículo 2, Oír las palabras de este pacto, Y hablar a todo varón de Judá, Y a todo morador de Jerusalén, Las palabras de este pacto, Las palabras de esta ley, Ezequiel capítulo 2, Versículo 7, Las hablarás pues mis palabras, Escuchen o dejen de escuchar, Porque son casas rebeldes, Se predica la verdad, Si usted quiere oír bien, Si usted no quiere oír, El problema es suyo, Hemos predicado sobre los videos, Hemos predicado sobre los Nintendos, Ministros y pastores no han querido creer, Ahora sus hijos están enfermos, Sus hijos tienen diabetes, Sus hijos han quebrado brazos, Han tenido accidentes, Por criticar al ministerio, Yo traigo la palabra, Yo soy un servo de Dios, Y te digo la verdad, Si tú quieres creer bien, No quieres creer, El problema es tuyo, Los hijos son tuyos, La casa es tuya, Yo cumplo en entregarte a ti, La palabra de Dios, Es aquí al capítulo 3, Versículo 17, Hijo de hombre, Yo te he puesto por Atalaya, La casa de Israel, Oirás pues tú la palabra de mi boca, Y los admonestarás de mi boca, Oirás la palabra, Y admonestarás de mi boca, Tienes que predicar la verdad, Cuando predicas la verdad, Te das cuenta que fue el gran regalo, Que Dios dio al hombre, Abraham Lincoln dijo, El mayor regalo que Dios dio al hombre, Fue la palabra de Dios, Fue la Biblia, Hechos capítulo 5, Y el versículo 20, Hechos capítulo 5, Y el versículo 20, Mira lo que está escrito allí, Y puestos de pie en el templo, Anunciad al pueblo, Todas las palabras de esta vida, Y anunciad al pueblo, Las palabras de esta vida, No hay nada más grande, Cuando un predicador predica, Y las almas ven adelante a convertirse, Porque es el poder de la eficacia, De la palabra de Dios, No hay nada más grande, Do que oír a un predicador genuino, A un hombre que fluye la palabra, Y el espíritu de Dios, No hay nada más terrible, Cuando un predicador se compromete, Con sus líderes, Su liderazgo, Su concilio, Cuando el predicador se compromete, Con los que están arriba de él, Ya no puedes predicar la verdad, Si no puedes predicar la verdad, Salte del ministerio, Y ponte a hacer zapato, Porque el púlpito, Es para predicar la palabra de Dios, Para predicar la palabra de Dios, Y para predicar la verdad de Dios, Tito capítulo 2, Versículo 15, Esto habla y exhorta y reprende, Esto habla, exhorta y reprende, Con toda autoridad, Nadie te menosprecie, Exhorta y reprende, Con toda la autoridad, Una vez posee un pastor, De él un consejo a su esposo, Y le dijo, Tú eres pastor, Cuando tú te pongas a hablar al pueblo, Ponte detrás del púlpito, Y para derechito, Para que todos te puedan ver, Hables con autoridad, Para que todos te respeten, Y hables poco, Para que todos te quieran, Prediques la palabra, Señor Timoteo 2.15, No hay nada más extraordinario, Que te presentes como hombre de Dios, Perfecto, Aprobado, Que sepa manejar bien, La palabra de la verdad, Que sepa manejar la palabra de la verdad, Hechos capítulo 4, Versículo 31, Hechos capítulo 4, Versículo 31, Mira lo que dice, La escritura, Cuando hubieran orado, El lugar en que estaban congregados, Tembló, Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, Y hablaban con denuedo, La palabra de Dios, Con denuedo, Denuedo, Tantos nos han dicho, Oh doctor Irón, No tienes miedo de hablar, De las evidencias de Disney, No, Porque lo que yo digo, Yo pruebo, Lo que yo digo, Yo pruebo, Yo sostengo, Y si alguien no lo puede hablar, O no tiene capacidad de hacerlo, A nivel de criticar, Tiene que orar, Por aquellos que pueden hacerlo, Aquellos que tienen la valentía de hacerlo, El poder y el denuedo, Y la osadía, Para hacerlo, Porque te pregunto, Y predico la verdad, Por amor de ti, Y amor a las almas, Los profetas del pasado, Predicaban la verdad, Y sus cabezas, Rolaban la calle, Tienes que predicar la verdad, Cristo murió por la verdad, Yo soy el camino, La verdad y la vida, Y nadie va al Padre, Sino por mí, Es predicar la verdad, Hechos 13, Versículo 44, El día siguiente, Repose junto, Casi toda la ciudad, Para oír la palabra de Dios, Casi toda la ciudad, Para oír la palabra de Dios, Ella contiene el mensaje, Que debe ser entregado, Y la ignorancia, De las escrituras, Es por la falta de sabiduría, Y por la pérdida de tiempo, Tuyo, Por no conocer la escritura, Y te repito, El diablo sabe que tú no sabes, O él sabe que tú sabes, Tercero, La pureza de la palabra, Salmo 12, Versículo 6, Salmo 12, Versículo 6, La pureza de la palabra, Las palabras de Jehová, Son palabras limpias, Como plata refinada, El horno de tierra, Purificada siete veces, Palabras limpias, Salmo 18, Versículo 30, En cuanto a Dios, Perfecto es su camino, Y acrisolada, Es la palabra de Jehová, Escudo, A todos aquellos, Que creen en él, Salmo 19, Versículo 8, Los mandamientos de Jehová, Son rectos, Que alegran el corazón, El precepto de Jehová, Es puro, Que alumbra los ojos, Bendita sea la palabra de Dios, Bendita sea la palabra de Dios, Proverbios capítulo 30, Y el versículo 5, Proverbios capítulo 30, Y el versículo 5, Mira lo que dice la escritura, Toda palabra de Dios, Es limpia, Y es escudo, En lo que él espera, Es limpia, La palabra de Dios, George Miller, Este hombre allá, Del alforatorio de Bristol, Leyó, Cien veces la Biblia, Cien veces, Leyó la Biblia, Y él decía, La Biblia es la base de mi fe, Es la base de mi creencia, Es la base de mi ministerio, Es la base de mi familia, Es la base de mi poder, Es la base de la unción, Y la base de mi conocimiento, No puedo vivir sin ella, Es como el aire que yo respiro, Y la comida que yo como, Bendita sea la palabra de Dios, Bendita sea la palabra de Dios, Bendita sea la palabra de Dios, Cuarto lugar, La ley es perfecta, La ley de Dios, La palabra es perfecta, Salmo 19, Versículo 7, Salmo 19, Versículo 7, La ley es perfecta, Dice, La ley de Jehová es perfecta, Que cubrierte el alma, El testimonio de Jehová es fiel, Que hace sabio al sencillo, Es perfecto, Salmo 19, Versículo 42, 119, Versículo 42, Mira lo que dice la escritura, Y daré por respuesta a mi avergonzador, Porque en tu palabra he confiado, Tu palabra he confiado, La santidad de la palabra, Romanos capítulo 7, Y versículo 12, Romanos capítulo 7, Y versículo 12, Mira lo que dice la escritura, De manera que la ley, A la verdad es santa, Y el mandamiento es santo, Justo y bueno, Primero Timoteo capítulo 1, Versículo 8, Primero Timoteo 1, 8, Pero sabemos que la ley es buena, Si uno la usa legítimamente, Es buena, Es palabra de Dios, Es buena, Una vez un hombre fue a un viaje, Compró el ticket del barco, Pero no tenía dinero para comer, Compró algunos panes, Y hizo algunos sanduiches, En el primer día, Tenía hambre, Comer el primero, Segundo día tenía hambre, Comer un sanduiche, El tercer día, Comer el tercero, Y quedó 3, 4 días sin comer, Tenía un hambre terrible, Y él miraba a la gente comer, Adentro del restaurante, Del barco, Y un día, Y un día, Él no aguantó más, Y de levantarse, Y mirar por arriba, De la ventana, Y mirar la gente, Comiendo, Y venía uno de los, Servientes, De la cocina, Que estaba caminando arriba, En el barco, Y él lo paró, Y le dice, Y le, Y dijo, Yo, Yo haré lo que tú quieras, Yo quiero comer, Yo tengo hambre, Yo haré lo que tú quieras, Por favor, Dame un plato de comida, Yo te limpo la cocina, Yo, Yo te limpo el barco, Y el hombre lo miró, Y dijo, Pero tú no has comido, Porque tú no quieres, Pero ¿Cómo? Pero tú no has comido, Por tu ignorancia, ¿Cómo? ¿Dónde está el ticket, Su del barco? ¿Cuál ticket? El ticket del pasaje, Que usted compró, Y él lo buscó, Y dijo, Está aquí, Y lo levantó el ticket, Y dijo, Mira señor, Aquí está escrito, El portador, De este pasaje, Tiene el derecho, De usufruir, De todas las comunidades, Del barco, Sea la piscina, Sea el tique, Sea el restaurante, Todo está incluido, En el ticket, Usted pasa hambre, Porque usted no leyó, El ticket, Oh, Déjame decirte a ti, El diablo, Tiene ventaja sobre ti, El diablo te enferma, Y el diablo te destruye, Porque tú no has leído, El ticket, Lea el ticket, La palabra de la vida eterna, Lea la palabra, La palabra dice, Que el diablo está juzgado, Perdido y condenado, Lea el ticket, Aleluya, Hay miles de promesas, En su escritura, Lea la palabra, Y usted verá, Que somos más que vencedores, En Cristo Jesús, Aleluya, 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 Quinto lugar, Tienes que guardarla, Es un mandato, Es un mandamiento, Primero, Tienes que esforzarte, En guardarla, Josué capítulo 23, Versículo 6, Josué capítulo 23, Versículo 6, Tienes que esforzarte, En guardar, Esforzaos pues, Mucho en guardar, Y hacer todo lo que está escrito, En el libro de la ley de Moisés, Sin apartarlos, Ni a la derecha, Ni a la izquierda, Segundo, Tienes que tener entendimiento, En guardarla, Primero, Crónicas 22, Versículo 12, Primero, Crónicas 22, Versículo 2, Rebate de entendimiento, Y prudencia, Para que cuando gobernes a Israel, Guardes la ley de Jehová, Tu Dios, Tercero, Prudencia en guardarla, Proverbios capítulo 28, Versículo 7, No me mires a mí, Cuál es la tranca y vamos, Proverbios 28, El que guarda la ley ha sido prudente, Mas el compañero de glotones, Avergüenza a su padre, Guarda la ley, Guarda la palabra, Verifique la palabra, Exorte la palabra, Cree en la palabra, Ande en la palabra, Vive en la palabra, Cree en ella, Madurezca, Sea un hombre lleno del poder, Y de la unción del conocimiento, De la palabra, Cuarto, Deseen en guardarla, Deuteronomio capítulo 17, Versículo 19, Deuteronomio 17, Versículo 19, Y lo tendrá consigo, Y leerá, En él, Todos los días de tu vida, Para que aprenda, A temer a Jehová a tu Dios, Para guardar todas sus palabras, De la ley, Y sus estatutos, Para ponerlos por obra, Para que aprendas a guardar, Una vez una chica, En los años 60, En la Unión Soviética, Estaba preparando, Su tesis, Para presentarla, En el Kremlin, Su tesis del marxismo, Un anilismo, A las cuatro de la mañana, Cuando estaba terminando, De escribir su tesis, Para hablar, A las nueve de la mañana, Ella encontró, La Biblia de su abuelo, En la biblioteca, De su abuelo, A las tres y media, De la mañana, Cuatro de la mañana, Ella encontró, A Jesús como su Señor y Salvador, Y acababa de escribir su tesis, Del marxismo, Del anilismo, Del anilismo, A las nueve de la mañana, Cuando ella fue a hablar, Delante de una multitud, Extraordinada, Sobre la tesis, Dijo, Voy a hablar mi tesis, Esta mañana, Pero solamente, Que hay un pequeño cambio, El pequeño cambio, Es este, Que el marxismo, El anilismo, No existe, Es un sueño irreal, Conocí a Cristo, Su palabra, Esta madrugada, A las cuatro de la mañana, Y cambió mi vida, Y cambió mi corazón, Encontré a Cristo, Como mi Señor y Salvador, Y ahora soy salva, Él es la verdad, Él es la palabra, Él es la vida eterna, Bendito sea el nombre de Dios, Tienes que guardarla en el corazón, Sexto lugar, Salmo 37, Versículo 31, Salmo 37, Versículo 31, La ley de su Dios, Está en su corazón, Por tanto, Sus pies no resbalarán, Salmo 40, Versículo 8, El hacer tu voluntad, Dios mío, Me ha agradado, Tu ley, Está en el medio, De mi corazón, Jeremías 31, Versículo 33, Versículo 33, Mira lo que dice la escritura, La palabra, Romanos 2, Romanos 2, 15, Mostrando la obra de la ley, Escrita en sus corazones, Dando testemunio de su conciencia, Y acusándoles o defendiéndoles en sus razones, Dándole razón, Capítulo 7, Versículo 22, Porque según el hombre interior, Me deleito en la ley de Dios, Segundo Corintios 3, Mira lo que dice, Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, Es pedida por nosotros, Escrita no con tinta, Sino con el Espíritu de Dios vivo, No en tablas de piedra, Sino en tablas del corazón, Está dentro de ti, Vive en ti, Una vez un contrabandista de Biblia fue, A la no soviética, En los años 50, Cuando estaba en el cuarto de su hotel, El Señor le vino a él, Y le dijo, En la bandeja de la comida, Que la señora va a venir al imperio, El cuarto, Pon un nuevo testamento, Él dijo, Señor, Tú sabes que yo no puedo poner el nuevo testamento, Tú pon el nuevo testamento en la bandeja, Él puso el nuevo testamento, La mujer vino a limpiar el cuarto, Y no vio porque él puso, Una servilleta por arriba, La mujer llevó la bandeja, Con un nuevo testamento adentro, Eso era un crimen, En los años 50, Hasta que la no soviética, Dejó de ser comunista, Tu introducir Biblia, Y contrabandar Biblia, Detrás del cortilón de hierro, Eso lo hicimos nosotros, Cuando éramos jóvenes, Cuando tenía 22, 23, 24 años, Cuando éramos, No, Eso fue ayer, Cuando él, Puso el nuevo testamento, Después de 5 minutos, Venía a tocar la puerta, Y él dijo, Señor, Yo sabía, Que era la KGB, ¿Por qué te fui a hacer caso? ¿Cómo voy a poner un nuevo testamento, En este hotel en Moscú? Y la gente tocó la puerta, Y él abrió la puerta, Pensando que era la KGB, Para su sorpresa, Estaban todas las servientes del hotel, Y todas las servientes del hotel lo miraron, Y la que él había puesto el nuevo testamento, Le miró a él, Y dijo, Señor predicador, Todas nosotras estamos enojados con usted, Porque usted solamente ha dado un nuevo testamento a esta señora, Y todos nosotros queremos un nuevo testamento, Para estudiar la palabra de Dios, Para estudiar la palabra de Dios, ¡Oh, grande es Jehová! ¡Grande es Jehová! Hay hambre y sed de conocer la palabra, Hambre y sed de amar la palabra, ¿Cuántos hermanos han subido por la palabra? ¡Oh, my friend! Yo que ya estuve en la cortina de hierro, Polonia, Checoslováquia, Hungría, Roménia, Bulgaria, Yugoslavia, la Unión Soviética, la cortina de bambú, China, Y los países comunistas, Detrás de la cortina de hierro, La cortina de bambú, Puedo entender lo que ellos pasan, Tú no puedes entender, Porque lo que el corazón, Lo que el corazón, No, Lo que los ojos no ve, El corazón no puede sentir, Algunos la desprecian la palabra de Dios, Algunos no lo aceptan como palabra de Dios, Porque es un espíritu que le bloquea, Le bloquea la mente, Para no entender la palabra, Primero, Algunos que la desprecian, La escarnecen la escritura, Segundo Crónicas 36, Versículo 16, Los enemigos de la cruz, Los enemigos de la palabra, Los enemigos del evangelio, Los enemigos de Dios, Segundo Crónicas 36, Mas ellos hacen escarnio, De los mensajeros de Dios, Y menespreciaban sus palabras, Burlándose de sus profetas, Hasta que subió la ira de Jehová, Contra su pueblo, Y ya no hubo más remedio, Cuidado en escarnecer de la palabra, Cuidado en escarnecer del predicador, Cuidado en no tener sus palabras, En estima, El Señor te puede juzgar, Segundo, No guardaron su palabra, Salmo 78, Versículo 10, Salmo 78, Versículo 10, No guardaron el pacto de Dios, Ni quisieron andar en su ley, Los descarriados que conocen a Dios, Y se descarrian de la iglesia, Su estado tornase siete veces peor, De lo que él era, Porque él sencillamente, Se descarrió, Y no guardó la ley de su Dios, No guardó la ley, Del Señor, Tercero, La desecharon la palabra, Isaías, Capítulo 5, Versículo 24, La desecharon la palabra, Mira lo que dice, La escritura, Lea, Abra y lea, No me mire a mí, No, Ya te dije, Abra y lea, No me mires a mí, Isaías 5, 24, Por tanto, Como la lengua del fuego, Consume el rastrojo, Y la llama devora la paja, Así será su raíz, Como podredumbre, Y su flor se desvanecerá, Como polvo, Porque desecharon la palabra de Jehová, De los ejércitos, Y abominaran la ley, Del santo de Israel, Cuando tú rechazas la palabra, Tú estás bajo maldición, Cuando tú rechazas el mensaje, Y no quieres creer el mensaje, Cuando eres sublimiso a la palabra de Dios, Estás en un caos, Y estás a camino de la destrucción, Cuarto, Se rebelaron contra la palabra, Isaías capítulo 30, Y el versículo 9, Porque este pueblo es rebelde, Hijos mentirosos, Que no quisiera oír la palabra de Jehová, Cuántos se han escarnecido, Y se han burlado de la palabra, Y hoy, No existe más, Un joven en California, Cuando terminé una campaña, Él estaba sentado en el banco, Y yo le dije, El Señor quiere salvarte, Él llegó delante de mí, Y dijo, No creo en ti, No creo en el Señor, No creo en nada, Lo que tú has dicho, Y yo dije, El diablo te quiere matar, Y él dio las espaldas, Y salió de la iglesia, El día siguiente, Era un lunes, Él estaba camino de su trabajo, En San Diego, Y tuvo un accidente en el fluey, Y el carro dio vuelta, Y él quemó vivo, Murió quemado vivo, Rebó contra la palabra de Dios, Cuando tú te rebelas, Contra la palabra de Dios, Lo que viene para ti, Es juicio de parte de Dios, Cuando Dios terminó la ley, Y Moisés habló al pueblo, Dijo, Dejo camino de vida, Y camino de muerte, Escoged la vida, Y obedezcáis mis mandamientos, Mis preceptos, Y mis palabras, Y viviréis, Camino de muerte, Si después de haber oído esas palabras, No obedezcáis mi ley, Y mi palabra, Vendrán todas las maldiciones contra ti, Y por las legerá, El Deuteronomio 28, Para leer a todas las maldiciones allá, Que usted puede encontrar, Maldición y bendición, Quinto lugar, No escucharon las palabras, Jeremías, Capítulo 6, Versículo 19, Jeremías, Capítulo 6, Versículo 19, Oye tierra, Y aquí yo traigo mal sobre este pueblo, El fruto de sus pensamientos, Porque no escucharon mis palabras, Y aborreceron mi ley, Traigo a ti, Juicio, Traigo a ti juicio, Porque no escucharon la palabra, Y te traigo a ti, Destrucción, Cuando tú rechazas un predicador, Cuando tú rechazas tu pastor, Cuando tú rechazas la palabra, De un hombre de Dios, Que predica a ti, Que por su sudor, Y su sacrificio, Está en el púlpito, Para edificarte a ti, A la vez de bendición, Sea la palabra, Ella se torna maldición, Porque la Biblia dice, Yo puedo edificar, Yo puedo destruir, Dice Dios, Yo puedo sanar, Y yo puedo matar, Yo puedo sanar, Y yo puedo herir, En él está la luz, En él está la vida, Y en él está la muerte, En él está la destrucción, Y en él para derribar, Levantar, Sanar, O destruir, En Dios está el poder, En Dios está el poder, Y en sus manos, Está la autoridad, Para juzgarte, O para bendecirte, Sexto lugar, La dejaron la palabra, Jeremías capítulo 9, Versículo 3, Dijo Jehová, Porque dejaron mi ley, La cual di delante de ellos, Y no obedeceron mi voz, Ni mi palabra, Ni caminaron, Conforme a ella, La dejaron, Séptimo, Se olvidaron de la palabra, Oseas, Capítulo 4, Versículo 6, Quiero verte encontrar, Oseas ahora, Mi pueblo fue destruido, Porque le faltó conocimiento, Por cuanto desechaste el conocimiento, Yo te eché, Eché del sacerdocio, Porque olvidaste la ley de tu Dios, También yo, Me olvidaré, De tus, Hijos, Mira que extraordinario, Tú rechazas la voz de Dios, Dios se olvida, De tus hijos, Y te maldice, Igual el pastor, Que nos criticó, Oh, El doctor Leon, Es exagerado, No eso de los Nintendos, Dios lo usa, Y todo el mundo, Pero, Exagerado, Al momento, Que nos criticó, El ministerio, Al momento, Que apuntó su dedo, Porque están, En un montón, Muchos pastores, Sin discernimiento, Sin llamar al ministerio, Con envidia, Con celo, Celo y envidia, De tu unción, De tu poder, De la autoridad que tienes, Al momento, Que criticó el ministerio, Oh, Es fanático, Y ha exagerado, El hijo subió arriba, Del sofá de la casa, Y dijo, Yo soy Pokémon, Y se echó para abajo, Y al echarse para abajo, Quebró el hombro, Y quebró el brazo, Al momento, Que criticó el ministerio, Si Dios lo hubiera amaldecido, Hubiera quebrado el cuello, El niño, No lo hizo por misericordia, Porque el pecado de los padres, Pagan a los hijos, Pagan hasta la tercera, Y la cuarta generación, Yo no quiero maldición, A Catherine Jr., Oh, No, Yo quiero a ellos bendecidos, Sabios, Inteligentes, Yo quiero a mis hijos, Predicadores, El día de mañana, De la palabra de Dios, Yo quiero amar a Dios, Yo quiero honrar a Dios, Y mi vida, Mi carácter, Mi cuerpo, Mis ojos, Mis manos, Yo te amo Señor, Yo quiero honrarte hasta el fin, Yo quiero terminar mi carrera, Yo quiero ir aquel día, Siervo, Buen y fiel, Entra en el goce de tu Señor, Aleluya, 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 Yo hablé a los hombres de negocio, Los hombres del evangelio completo, Los hombres de negocio en California, Cuando terminó, Vinieron dos hombres delante de mí, Y me dijeron, Nosotros somos, 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 Astronautas de la NASA, No creemos en nada, Lo que usted ha dicho, Ellos esperaban que yo iba, A tener, Una respuesta de, Compasión hacia ellos, O algo así, Yo no creé en nada, Doctor Urión, Que usted dijo, Y no menciona la Biblia, La palabra de Dios, Porque no cree en ella, Yo le dije, ¿Tú no crees en la palabra de Dios? No, ¿Tú no crees en Dios? No, Y le miré bien en los ojos de los dos, Y le dije, I don't care, A mí no me importa, Y quedaron conturbados, Porque no esperaba, Oh, Really? Say, Really, Do you want to go to hell? Go, Enjoy it, It was made for you, ¿Quiere ir al infierno? Vete, Disfrútalo, Fue hecho para ti, Oh, Really? Say, Yes, Se quedaron desconcertados, Porque pensaron, Que yo iba, I'm sorry, No, 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 No son niños, Ellos saben lo que es la verdad, Ellos saben lo que es la palabra, Oh, Me dijo, Wow, Wow, Well, Ok, Alright, Y le dije, Pero sabes que? Le dije yo a los dos, Tú no crees en la Biblia, Pero la Biblia habla de ustedes dos, Oh, Verdad, La Biblia habla de mí, Sí, La Biblia te llama, Necio, El que no cree en Dios, Necio el que dice, No hay Dios, Necio, El que escarnece la palabra de Dios, Dios habla de ti, Necio, Otro lugar hay aquellos que la menosprecian, Juan capítulo 15, Versículo 25, Juan capítulo 15, Versículo 25, Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, Sin causa me aborrecieron, Me aborrecieron sin causa, Amos capítulo 2, Versículo 4, Se rebelaron contra la palabra de Jehová, Tito capítulo 2, Versículo 15, Versículo 5, Para que no blasfeman a Dios, Para que no sea blasfemado a Dios, Para que no sea blasfemado en la palabra, Una vez Billy Graham fue a visitar a los miembros de su iglesia, Cuando Billy Graham era jovencito, Billy Graham fue a visitar a los miembros de su iglesia, Y cuando él llegó en la puerta, La puerta era de vidrio, Entonces él podía ver a los miembros de su iglesia, Parte de adentro de la casa, Y Billy Graham llegó, Era bien jovencito, Porque él empezó como pastor, Llegó Billy Graham y dio tiempo para que la gente se preparara para su visita, Pero cuando llegó Billy Graham y miró por la ventana de vidrio, Y miró los miembros de su iglesia ahí adentro, Estaban jugando cartas, Barajas, Y cuando miraron a Billy Graham, Y Billy Graham tocó la puerta, Pasaron la mano en las cartas, Y le pusieron las cartas debajo de la mesa, Y cuando entró Billy Graham le dijeron, Oh, good morning reverend, Y sacaron la Biblia que estaba al lado del sofá, Estamos meditando en el Salmo 23, El Jehová es mi pastor, Aleluya, Watch out my friend, Watch out my friend, Algunos de ustedes han dado más instancia para mirar el programa de Cristina, Do que leer y entender la palabra de Dios, Watch out my friend, Dios te va a juzgar en su tiempo, Oh yes, Asuras de Moe lives, Cuán seguro como él vive, Él te va a pedir cuenta, De la sangre de los mártires y de la iglesia, Que allá en la cortina de hierro de la bambú, No tiene un ejemplar de la palabra de Dios, Sin embargo nuestras Biblias están llenas de polvo, Hashuras de Moe lives, Con cierto como él vive, Él juzgará el occidente, Por no haber menospreciado su palabra, Y no haber conocido su palabra, Noveno lugar, La invalidaron la palabra, Por sus tradiciones, Marcos 7, 9, La invalidáis, Por sus tradiciones, Dijo Dios a los escribas y fariseos, La invalidáis, ¿Qué es invalidar? No hacerla autenticada, Con poder, Con autoridad, No tener reverencia hacia ella, Jesús se maravilló, Y volviéndose, Le dijo, Vosotros la invalidáis, Por vuestra tradición, Su lectura en público, Es necesario leer, La palabra de Dios en público, Deuteronomio capítulo 31, Versículo 11, Vámonos, Vámonos, Avance, Avance, Cuando viniera todo Israel, Presentarse delante de Jehová, Tu Dios, En el lugar que él escogiera, Leerás esta ley, Delante de todo Israel, Leerás esta ley, Delante de todo Israel, Josué capítulo 8, Versículo 35, Josué capítulo 8, Versículo 35, No hubo palabra alguna, De todo cuanto mandó Moisés, Que Josué no hiciese leer, Delante de toda la congregación de Israel, Y de las mujeres, Y de los niños, De los extranjeros, Que moraban entre ellos, Según los Reyes 23, Versículo 2, Según los Reyes 23, Versículo 2, Y subió, El Rey a la casa de Jehová, Con todos los varones de Judá, Y con todos los moradores de Jerusalén, Con los sacerdotes y los profetas, Con todo el pueblo, Desde el más chico hasta el más grande, Y leyó, Oyendo, Ellos, La palabra, Del libro de la ley, Desde el más gran, Más pequeño, Y leyeron del libro, Del pacto de la ley de Jehová, En la casa de Jehová, Bendita sea la palabra de Dios, Aleluya, Neemías capítulo 8, Y el versículo 3, Neemías capítulo 8, Versículo 3, Y leyó el libro, Delante de la plaza, Que está delante de la puerta de las aguas, Desde el alba hasta el mediodía, En presencia de hombres y mujeres, Y de todos los que podían entender, Y los oídos de todo el pueblo, Estaban atentos, A la ley de Jehová, Aleluya, Versículo 18, Y leyó, Esdras el libro de la ley de su Dios, Cada día, Desde el primer día hasta el último, E hicieron la fiesta solemne, De los siete días, Y del octavo día, Solene la asamblea, Según el rito, Capítulo 13, Y el versículo 1, En aquel día, Se leyó el libro de Moés, Oyéndolo el pueblo, Y fue allá descrito en él, Que los amonitas y moabitas, No debían entrar jamás, En la congregación de Israel, Jeremías, Capítulo 36, Versículo 6, Jeremías 36, Versículo 6, Mira lo que dice la escritura, Entra tú pues, Y lee este rollo que, Escribiste, De mi boca, Las palabras de Jehová, Los oídos del pueblo, En la casa de Jehová, El día de ayuno, Las leerás también, En los oídos de todo Judá, Y de todas las ciudades, Las leerás, En público, Las leerás, Delante de, Todos, Las admonestarás, Delante de mí, Y las leerás, La palabra, Cuando tú lees la palabra, Ella es poder, Ella es unción, Una vez un joven, Estaba dentro del tren, Y había un muchacho, Leyendo un libro, Pero el libro, Era bien finito, Y dijo el muchacho, Que libro estás leyendo, Y dijo el joven, Estoy leyendo la Biblia, Y el joven que preguntó, Se asombró y dijo, La Biblia, Pero la Biblia es gruesa, No, La mía no, Es que yo tengo, Un pastor muy intelectual, Y cada vez que él dice, Esta página no sirve, La quitamos, Y solo me restó este poquito, Que está aquí, Bien finito, Que tremendo, Cuando tú pastor, No predicar más, La palabra de Dios, Cuando tú no ser más alimentado, Más en la palabra de Dios, Cuando él ya no llene más, Las expectativas de tu corazón, Y de tu vida, Cuando él ya no te puede más, Hacer temblar con el poder, Del Espíritu Santo, Retírase de su iglesia, No muera, Espiritualmente, Cuando tú pastor, Ya no pueda más, Predicar la palabra de Dios, Porque él no es apto, Al ministerio, Cuando él no puede más, Hacerte temblar, Bajo el poder, Del Espíritu Santo, Y te predica cosas, Que no edifique, Retírase, Retírase, Y busque una iglesia de per, Una iglesia de autoridad, Una iglesia de vida, Una iglesia donde puedas respirar, La autoridad, Y el poder de la palabra, Cuando ya no más puedo recibir la palabra, Es porque algo está mal, Tercero, La imparcialidad de las escrituras, Las escrituras es imparcial, Ella no va en una balanza, Ni de un lado, Ni al otro, Ella es en el medio, Cada uno será juzgado, De acuerdo a sus acciones, Es de los capítulos 12, Versículo 49, Es de los capítulos 12, Versículo 49, La misma ley será para el natural, Y para el extranjero, Que habitare entre vosotros, 24, 22, Es lo mismo, Números 9, 14, Es lo mismo, La misma ley tendrá, El que nació en Israel, O aquel que es natural, O al extranjero, Temeréis a Jehová, Y santificad a Jehová, Porque él es santo, El mismo derecho, Tiene el ciudadano de Estados Unidos, Como el residente de los Estados Unidos, Como el ilegal, En los Estados Unidos, Los tres, Son hechos y creados, A la imagen del Dios Todopoderoso, Los tres, Tienen el mismo derecho, De sobrevivir, Y de vivir, Los tres son iguales, Está escrito en la palabra de Dios, Está allí, Y usted no la puede cambiar, Está escrito, A veces un joven, Fue a predicar una mañana, Estaba muy nervioso, Si había él, Graduado del seminario bíblico, E iba a predicar su primer seminario, Ahí estaban los líderes de su concilio, Y él estaba muy nervioso, Y él se paró en la plataforma, Como aquí, El púlpito así, Arriba, De la plataforma, Pero bien siguiente al pie, De la plataforma, Estaba lleno de sillas, Estaba lleno de hermanos, Bien cerquita, Y él estaba muy nervioso, Y cuando él abrió la biblia, Y se dio cuenta, Que él se olvidó, El bosquejo del sermón, Y cuando se olvidó, El bosquejo del sermón, Blanqueó su mente, Había estudiado su mensaje, Pero, Perdió la hoja, O la dejó en casa, Y quedó muy nervioso, Y estaban las personas, Bien cerquita de él, Y el púlpito estaba bien cerca, Bien en la orilla, Y él dijo, Ah, En esa mañana yo voy, Ah, Ah, Yo voy en esta mañana, Ah, En esa mañana yo voy, Ah, Yo voy en esta mañana, Y los pastores empezaron a mirar, Estaban muy nervios, Y estaba bien cerquita, El púlpito bien cerquita, De la plataforma, Y de la orilla, Y estaba lleno de personas, Y una señora, Anciana, Una viejita bien cerquita, Estaba de él, Y él estaba muy nervioso, Y empezó a tomar el púlpito, Y empezó a temblar el púlpito con la mano, Y yo voy esa mañana, Ah, Esa mañana yo voy, Yo voy, Yo voy, Y nervioso, Y de momento se cayó él, Y se cayó el púlpito, Y se cayó la Biblia, El vaso de agua, Y se cayó todo, Se cayó arriba de la hermanita, La viejita que estaba ahí, Y él dijo, Hermana, Perdón, Hermana, Hermana, Perdón, Dijo, No, Mi hijo, No hay ningún problema, La culpa es mía, Usted avisó muchas veces, Yo voy, Yo voy, Yo voy, En esa mañana, Yo voy, Yo voy, Que no salió del lugar, Fui yo, Abre la boca tuya, Estudia la escritura, Y Dios te llenará, Abre la boca tuya, Y estudia la escritura, Y cuando la estudie, Él te llenará de poder, Él te llenará de autoridad, Él te llenará de unción, Él te llenará del poder, Y de la autoridad, Del Espíritu de Dios, Porque cuando estudias la palabra, Y estás listo para predicarla, Pon el dedo en la cara del diablo, Y diga, En el nombre de Jesús de Nazaret, Soy amado por Dios, Soy ungido por Dios, Escogido por Dios, Santo por Dios, Regenerado por Dios, Aleluya, Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, Glory to God, Glory to God, Glory to God, Y cuando prediques la palabra, Prediques con poder, Prediques con unción, No importa si estás cansado, No importa si estás agobiado, Preach the gospel of Christ, Aleluya, Cuando yo fui a Amsterdán, 83, La conferencia de Billy Graham, Yo tenía 20 años, Ahora vamos a ir de vuelta en julio, Amsterdán 2000, Va a haber 10 mil evangelistas, De todo el mundo, Oh, Yo oí el gran mensaje, Del doctor Evie Hill, Hoy, Black preacher, Un predicador moreno, Oh, Que unción había este hombre, En la sesión plenaria, Con Billy Graham, Y toda su asociación, En la plataforma, Como predicó este hombre, Aquella noche, Predicadores de Amsterdán, 83, Evangelistas de todo el mundo, Prediquen la palabra, Prediquen en la calle, Prediquen el autobús, Prediquen el avión, Prediquen el trabajo, Prediquen caminando, Prediquen te acostando, Prediquen los barrios, Prediquen las ciudades, Prediquen los edificios, Prediquen todos los lados, Prediquen los barrios de té, Prediquen en tu país, Prediquen afuera, Prediquen la palabra, Prediquen el mendigo, Prediquen la señorita, Prediquen el varón, Prediquen la mujer, Prediquen el anciano, Prediquen el niño, Prediquen la palabra, Prediquen la palabra, Knowledge, praise, praise, praise. Bendito seas un hombre. A mí me encanta evangelizar en los aviones Porque el que no quiere ir No tiene escape Se levanta, va al vano Pero tiene que regresar al mismo lugar No tiene escape Cuando yo iba a Japón En 85 un hombre muy intelectual Se sentó a mi lado Yo le dije, ¿Estás listo para viajar? Hoy, sí Estoy preparándome psicológicamente Yo le dije, alright Tú te preparas psicológicamente Yo espiritualmente le había un caí Y yo voy al cielo y te voy al infierno ¿Cómo me hablas de esa madre? Bueno, te estoy contando la verdad Te estoy hablando de la verdad Tienes que ser predicador Sí, lo soy Y se viró la cara y dijo No quiero hablar con ti Dije, no hay problema Tú tienes 18 horas Para levantarte y ir al baño Pero aquí voy a estar esperándote Cuando te sientes aquí Te lo voy a agarrar Remember, I'm gonna get you Cuando el avión estaba para llegar en Corea Yo dije, Dios Tiembla este avión Pero Tiemblalo No te olvides que estoy aquí Tienes que tener cuidado como tú oras Porque el avión dice en Génesis 8 Y Dios Se acordó De Noé en el arca Fíjate, lo había olvidado allá dentro del arca Tienes que tener cuidado lo que dices Tú dices, Dios Tiembla el avión Tienes que dar el nombre de la línea El avión El vuelo ¿Y para dónde vas? He's very busy ¿Está muy preocupado? No, just kidding Estoy jugando contigo Dice, Señor Tiembla el avión Pero Yo estoy aquí No te olvides Hermanos El avión cuando fue a llegar a Corea del Sur A Busan Entró adentro de una nube En que estaba lista Cargada de agua para llegar Cuando entró el avión El overhead beams arriba abrieron Y empezó a caer las maletas El señor este, muy orgulloso Estaba dormido a mi lado Estaba dormido Y cuando despertó ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sir The plane is going down ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El avión está cayendo Wow Wow That's right I told you Yo te dije Pero ahora Tú rechazaste la palabra Tú menospreciaste la palabra Y no quisiste hablar conmigo Ahora Las serpientes te están esperando en el infierno El diablo Te va a recibir en persona No He said yes No Yes No Yes Get ready You are going down Get ready my friend Cuando el avión Cuando el avión cae Yo subo y tú descende No He said yes A lo que él hizo Sacó el cinto de seguridad Sacó el cinto de seguridad Y se arrodilló Y se arrodilló Al lado de la silla No 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 Yes 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 Y le decía Dios No lo oiga No lo oiga Señor No lo oiga No lo oiga Es orgulloso Es orgulloso Es prepotente No lo oiga No lo vayas a oír Y dice Oh no Oh my God Listen to me No 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 Muy prepotente Oh Le dije No tienes más tiempo Tienes que convertirte Ser bautizado Era un colegio bíblico That's no way You are dead Llegó a Corea temblando Y recibió a Cristo Como su señor salvador Temblando Hoy Es el presidente De las sombras De negocios Del Asia Dios los salvó Adentro del avión Prediques la palabra Pinch the gospel of Christ Aleluya Pinch the gospel Aleluya Cuarto lugar Todo pasará Pero la palabra Nunca pasará Mateo 5 18 Pasará una jota O coma Nunca podrá pasar Una jota O coma Porque mi palabra No puede pasar Mateo 24 35 Los cielos Y la tierra Pasarán Pero mi palabra Jamás pasará Quinto lugar Y último lugar Confiese la palabra De Dios Confiese sanidad Es de los 15 Y 26 Dice Yo soy Jehová Rafa Jehová Que te sana Crea en la palabra Mateo 8 5 Y 13 Crea la palabra De sanidad Segundo Corintios 4 13 Creí Por lo tanto Hablé Salmos 116 10 Creí Por lo tanto Confesé Con mi boca Tienes que creer Tienes que confesar Tienes que alabarlo Decir Tu palabra Dice Enésido 15 26 Aquí está escrito Si oyeres Atentamente La voz De Jehová Tu Dios E hicieres Lo recto Delante de sus ojos Y deres oída Sus mandamientos Y guardares Todos sus estatutos Ninguna enfermedad De las que envié Los egipcios Te enviaré a ti Porque yo soy Jehová Tu son De las que envié 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.